En noviembre, Caza por el Mundo en compañía de Cazavisión. Este mes estrenamos 10 nuevos documentales de caza internacional que nos acercarán a los leones y los búfalos africanos, a los alces, osos y caribúes canadienses, en busca de borregos, hiervos y jabalíes argentinos, y tras los ibex y corzos europeos. Un completo recorrido por el mundo con rifle, arco o escopeta, y en el que no faltará la aventura y el riesgo para sentir la emoción de viajar con Cazavisión, el canal del escapador.